Cadillac, Lexus, Porsche, esas son algunas de las marcas de lujosas camionetas que el empresario Carlos José Dandón Fernández de Castro venía ofreciendo a empresarios, a esmeralderos, incluso opacos personajes como Emilio Tapia desde su local en Santa Marta. Se trata del mismo empresario cuyo cadáver acaba de aparecer tirado en una esquina de Soacha, Cundinamarca, con signos de asfixia mecánica. El año pasado el periódico El Tiempo reveló que Dandón venía siendo objeto de una investigación por parte de la DIAN y de la Fiscalía por presunto lavado de activos e importación ilegal o contrabando de camionetas que traía desde Dubado. Ahora las autoridades investigan quién está detrás de la muerte del poderoso empresario Samar.